Muy buenas chicos y bienvenidos a el último episodio por fin de esta serie de camperización en la que estoy mostrando como he camperizado una forgoneta for transit del 2006 en menos de 3 semanas con más o menos unos 1000€ y con esta cantidad de experiencia. De nuevo, como siempre, lo siento por no subir, lo siento por tardar tanto, pero ahora mismo, para los que no sabéis quién soy, yo me llamo Lara y estoy viviendo en Australia con un visado de Working Holiday Visa y acabo de encontrar un trabajo donde estoy 7 días a la semana trabajando en una granja, recolectando pimientos y paprika y encima estoy ahora mismo cuidando a 4 perros. Una forma muy buena y muy fácil de conseguir alojamiento gratis. Uy, perdona. Sí, mira, que estoy cuidando a 4. Es encontrar a gente que se va a ir de vacaciones y está buscando a alguien que cuide de sus perros durante un periodo de tiempo o personas que necesitan que alguien cuide de su jardín, de sus gatos, etc. En la descripción de abajo pondré una lista de páginas web donde puedes encontrar estas cosas, pero también podéis buscarlo por Facebook y nosotros encontramos a esta señora directamente en la calle. Pero bueno, voy a parar de enrollarme ya que es para otro vídeo. Así que adelante, último episodio. En el último vídeo nos quedamos en día 16, donde empezamos la estructura de la cocina. Así que hoy ya estamos a día 17. Usando exactamente el mismo formato que he usado para el resto de las puertas de la furgoneta, las puertas están creadas de palets. Aunque construir cosas de palets sea gratis en la mayoría de los casos y queda muy guay, tengo que reenforzar que es que cuesta un montón de tiempo y esfuerzo. Y a veces sería más fácil ir al Ikea y comprártelo por 20 pavos. Pero bueno, nosotros queríamos reciclar, hacerlo todo a mano... Lo primero, teníamos que desmontar los palets. Esto lo tienes que hacer con mucho cuidado, ya que se rompen con muchísima facilidad. Después corté las piezas, las lije y me puse a montar la puerta. La forma más fácil ha sido cortar 5 piezas de la misma longitud, 2 piezas horizontalmente y una en diagonal. Lo taladré todo con tornillos. Eso sí, de nuevo aprended mis errores y aseguraros de la longitud de los tornillos y que sean un par de milímetros menos largos que los dos trozos de madera. Y una vez terminado con unas bisagras de 50 céntimos que compramos en Bunnings, lo taladramos a la estructura base de la cocina. Personalmente recomiendo usando 2 a 3 bisagras, ya que los palets pesan un montón y cuando estáis conduciendo, chicos, no sabéis lo que se mueven las puertas y el coñazo que es el sonido. Después nos pusimos con la encimera de la cocina. Como ya he explicado en el día anterior, esta encimera son dos trozos de madera que compramos en la sección de estanterías de una tienda de aquí en Australia. Suele ser mucho más barato comprar madera maciza para estantería que para encimera. Y también suele tener mucho menos grosor, que en el caso de construir una cocina para una furgoneta, viene muy bien. Para sellar la encimera usamos silicona. Lo pegamos alrededor de toda la cocina, pusimos la encimera encima y literalmente usando ladrillos que encontramos en la calle, lo usamos como peso. Esto lo dejamos secar más de 24 horas. Y mientras esto secaba, yo me puse con el escalón de la furgoneta. Este trozo de césped, esto lo encontré en Collectings, que lo he explicado ya en varios de mis vídeos anteriores, para los que sois nuevos lo vuelvo a explicar rápidamente. Aquí en Australia es muy común que la gente tire las cosas que ya no usa, las cosas a una mano o las cosas rotas. Y cada código postal tiene unos días al mes en los que pueden tirar estas cosas directamente a la calle. Y tú puedes ir gratuitamente a esas zonas y literalmente coger lo que os dé la gana. De ahí que el 80% de nuestra caravana se ha encontrado de la calle y gratis. Y después nos pusimos con la siguiente tarea del día, que era fijar estos mini percheros. De nuevo, estos tres percheros lo encontramos en la calle, que son del Ikea, y estaba hasta con el envoltorio. Estos mini percheros los taladramos directamente a la estructura metálica de la furgo. Una cosa muy importante que tenéis que tomar en cuenta cuando estés haciendo una camperización, es que tenéis que acordaros dónde están las vigas metálicas de la estructura de la furgo, para que tengas un mapa mental de dónde puedes taladar y dónde no. Nosotros, antes de hacer la camperización entera, sacamos miles de fotos para tener como referencia. Y la última tarea del día, las estanterías del mueble de la cocina. Y lo fijamos a la estructura de la cocina, usando esos brackets en forma de L, que nos costaron 20 céntimos cada uno. Perdona a los perros. ¿Dónde iba? Ahora para día 18. En el que yo me puse a pintar unos azulejos. Si os soy completamente sincera, no sabía si esto iba a funcionar, y más que nada era un experimento. Encontré unos azulejos en la calle, y pensé que si los pintaba y luego sellaba con un barniz o un esmalte, y podría usarlos en la cocina. Que ahora, que ya llevamos varias semanas viviendo en la furgoneta, han funcionado bastante bien y estoy súper sorprendida, pero seguramente eso no sea la mejor forma de sellar unos azulejos y pegarlos y sellarlos para siempre en tu furgo. Pero bueno, esto es como lo hice yo. Usando la misma pintura blanca que pintamos el resto de la furgoneta, pinté todos los azulejos como base y los dejé secar. Y usando pintura acrílica, creo que era, o pintura base de agua, la típica que compras en los chinos o que usan los niños pequeños para pintar con las manos, súper cutre y barata, me puse a pintar los azulejos de varios tonos azulados, verdes y agua. Y mientras yo hacía esto, de nuevo, nuestro súper amigo Alexi, se puso a cortar los azulejos para que encajasen correctamente debajo del extractor y de la ventanita que tenemos en la cocina. Y mientras yo pasé fácilmente cuatro horas jugando con pintura, Smile se puso a construir el armario. Y usando madera reciclada, madera que teníamos de sobra, se puso a construir la estructura base del armario. Algo que tenéis que tomar en cuenta es que, desafortunadamente, las furgonetas, caravanas y coches no son rectos, nada hasta 90 grados. Así que lo primero que tuvo que hacer es medir el ángulo de la pared. Que esto lo hizo un poco a ojo y a veces también usando un trozo de papel como referencia. Y como podéis ver aquí, también fijo un trocito de madera a lo largo de los cajones para que A funcionase como tope y para que toda la ropa no se cayese cuando estábamos conduciendo. Y ahora para día 19. Tengo que decir que tengo muy poco grabado de este día, ya que a lo largo de este proceso entero yo he estado trabajando. Trabajo a tiempo parcial de ilustradora, que es como me gano un poco de pelillas por ahí. Y hago un poco de todo, en verdad. He dibujado libros de niños, he ilustrado libros de estos de colorear, o diseños de camisetas, logotipos, cómics... Y en verdad mola un montón. No es suficiente dinero para vivir, ni cerca, pero mola el poder trabajar y ganar un poco de dinero mientras estás viviendo una vida nómada. Si os interesa saber un poco más de ello, he hecho un vídeo sobre todas las formas que puedes ganar dinero viajando realísticamente. Antes no en plan, hola, haz vídeos de YouTube y saca dinero, porque yo gano cero. Sino formas reales de ganar dinero online, que lo dejaré por aquí. Después de pasarme media tarde dibujando, Smile y yo intentamos decidir dónde íbamos a instalar los dos cajones que habíamos encontrado la semana pasada en uno de los collecte. Obviamente la instalación de unos cajones no iba a tardar tanto, pero tenéis que tomar en cuenta que nosotros nos pasamos fácilmente una hora y media completamente empanados, mirando la parte atrás de la furgo, decidiendo el mejor sitio de poner estos cajones, dónde iban a entrar, dónde no iban a chocar con las puertas, etcétera, etcétera. Como después de dos horas no llegamos a ninguna conclusión, decidimos empezar la siguiente tarea, ya que a veces es mejor dejarlo y empezarlo el día siguiente con nuevos ojos. Así que yo me puse con las puertas de nuestro armario, que de nuevo, usando la misma técnica que he usado para todas las puertas de la furgo, con palets creé las puertas y las fijé con dos bisagras a la estructura del armario. Sellar, barnizar, pintar, como queréis llamarlo, los azulejos que había pintado el día anterior. Compré un esmalte acrílico en spray, le di dos o tres capas a cada azulejo, lo dejé secar un par de horas. A día de hoy nos ha funcionado, podemos limpiarlas perfectamente y no se ha chapado la pintura. Pero bueno, seguro que hay mil veces mejor de hacer esto. Yo se los explico como lo he hecho yo. Pero para mí era la forma más barata encontrarnos azulejos gratis, pintarlo con pintura cutre que ya tenía en casa y gastarme 8 dólares, que son unos 5 euros, en un spray. Y por la noche empezamos por fin con la parte de atrás de la furgo, que llevamos aplazando toda esta camperización entera. Que no sabíamos muy bien cómo hacerlo, cómo esconder las ruedas, nos daba tanta pereza... Pero bueno, nos pusimos al lío. A mano izquierda instalamos el bajo del cajón que habíamos creado posteriormente. Luego, usando tablas de 3 milímetros de MDF, creamos estructuras rectangulares alrededor de las dos ruedas. Y a mano derecha lo dejamos abierto. Y esto ya a las 9 y media de la noche, me puse a pintar el min armario que hemos instalado para que estuviese seco para la segunda capa de pintura el día siguiente. Y después, día 20, estábamos agotadísimos y decidimos, aunque no estuviese terminada, llevar la furgo de paseo y nos fuimos a la playa de Perth. Y acampamos ahí mismo en el parking de la playa. Pero eso sí, chicos, si vosotros estáis viajando por Australia o por Nueva Zelanda, os recomiendo que os descarguéis la aplicación de Wikicamps o CamperMate. CamperMate es completamente gratis y Wikicamps creo que tiene 15 días gratis y básicamente os dice todos los sitios en toda Australia y Nueva Zelanda en las que puedes acampar gratis, sitios donde puedes rellenar agua potable, baños, duchas, donde podéis tirar vuestra mierda... Absolutamente de todo. Y ahora para día 21, por fin, el último día de la camperización que nosotros pensamos que nunca llegaría, en el que básicamente hicimos todas las cositas pequeñas que quedaban de la camperización. Primero nos pusimos a pegar los azulejos a la cocina. Esto fue bastante laborioso. Nosotros lo pegamos directamente con silicona a la pared de la cocina, pero porque queríamos terminarlo y quitárnoslo del medio. Pero hubiera quedado mucho mejor si no hubiésemos tomado nuestro tiempo y lo hubiésemos hecho correctamente como cuando instalas unos azulejos normales y corriente, con el espacio y el yeso de alrededor, etcétera, etcétera. Usamos como un bote entero para pegar todos los azulejos porque de nuevo, chicos, paredes no son rectas y todo estaba con ángulos. Así que tuvimos que rellenar zonas con 3 centímetros de silicona. Y mientras, Mail se puso a instalar el lavabo, que de nuevo usamos silicona y un muy buen truco que cuando termines de sellarlo todo con silicona, un vasito de agua con detergente, mete el dedo y úsalo para alisar toda la silicona de alrededor. El detergente crea un tipo de barrera, así que no se te pega el dedo y lo deja todo liso y pulido y bonito. Y hablando de mini trucos y hacks, una cosa que hay que decir, estoy bastante orgullosa de este hack, me puse a crear tic-tacs de silicona dentro de la estantería de la cocina, usando la típica pistola de pegamento que usas de pequeño. ¿Por qué? os estaréis preguntando. Pues porque cuando vives en una furgoneta, todo se mueve, todo se rompe y todo se cae. Todo tiene que estar súper apilado o que las superficies tengan algún tipo de fricción. Así que se me ocurrió, usando la pistolita esta de pegamento, hacer formas de tic-tac alrededor de toda la estantería para que crease ese agarre y las cosas no se moviesen. Que funciona súper bien. A ver, está claro que hay cosas que se mueven, pero no se deslizan y están mucho más sujetas que antes. Esto también lo hice en la estantería que hemos construido para las especies encima de la encimera. Luego nos pusimos a pegar las últimas tiras de LED, que esto lo expliqué en nuestro último vídeo y son unas luces LED de Amazon súper cutres, súper baratas, que hemos instalado en tres zonas distintas de la furgoneta. Después me puse con la bolsa de la ropa sucia, que esto fue también un mini invento súper cutre, que en verdad ha quedado bastante bien. Paladré un trozo de madera en la caja que habíamos creado y usando una bolsa de ropa sucia que de nuevo encontramos en la calle en uno de nuestros colections. Como tenía cuatro zonas de velcro, básicamente las corté con la pistola de pegamento que estaba usando para la estantería. Le eché un par de chorretones y pegué el velcro y pegué el velcro alrededor de la madera para que así pudiésemos meter toda la ropa sucia y cuando teníamos que ir a la lavandería lo único que tienes que hacer es despegar el velcro y llevarte la bolsa entera. Que en verdad nos ha servido súper bien, súper útil, súper funcional y buen hack. Y ahora también usando un poquito de imaginación, un poquito de creatividad e intentando usar productos reciclados, Smile tuvo la buenísima idea de usar la cesta rota, oxidada y vieja de una bicicleta rota que encontramos y usarla como basura. Y en verdad nos encanta cómo ha quedado, mola que sea de poco peso, entra perfectamente, me mola lo hipster y cool y tonto que queda. Y lo último que hicimos ese día es nada, coger toda la ropa, empotrar todo dentro del armario porque es un espacio enano que hay que decir que Smile tiene más ropa que yo. Y los últimos topecitos que quedaban eran instalar la ducha barra grifo, súper eficiente y súper fácil de instalar, una ducha portátil de 12 voltios que puedes enchufar directamente a tu coche. Que sé que queda bastante putre, pero funciona genial. Y luego quedaba la instalación del agua caliente y toda la parte de fontanería. Que de nuevo, es bastante largo, así que voy a hacer un par de vídeos separados, dedicados para cómo hemos hecho la electricidad, cómo hemos instalado agua caliente por sólo 30 pavos, el panel solar, etcétera, etcétera. Y toda la instalación de la parte eléctrica porque es que a veces ese tipo de vídeos son un rollo, son súper largos, es muchísima información y no es para todo el mundo. Así que si os molaría ver ese tipo de vídeos, escribidmelo abajo y así sé si es algo que os interesaría ver. Y básicamente ya está, chicos. Ese es el final de la camperización. El día siguiente ya nos pusimos a viajar y bueno, está claro que hay todavía un montón de cosas que faltan por hacer. Estoy segura que hay también algunas cosas que se me ha olvidado comentar o grabar que repasaré en el próximo vídeo en el que haré un tour detallado de cómo está la furgoneta a día de hoy. Espero que os estén molando estos vídeos, que estéis aprendiendo algo de ellos o aprendiendo cómo no hacer las cosas. Y como siempre, si os mola, ya que soy un canal muy pequeñito, si os suscribís, os dais al like, lo agradezco y hasta la próxima.